En la ventana, ahora pondremos un poco de publicidad, pero Paco Lobatón, tengo que decirte que nuestros invitados ya están aquí con nosotros en el estudio de Barcelona. Esta tarde en la ventana tenemos... Grandes invitados. Grandes invitados. Dos hombres con muchísimo talento, con muchísimas ideas, siempre están iguales, ¿verdad Ortega? Es cierto, sí. Siempre están iguales. Es verdad. Igual de grandes. Igual de enormes por grandiosos. Os tendremos que invitar a un café. Esta tarde en la ventana, Josep María Mainat y Toni Cruz, en un par de minutos. La ventana. Cadena Ser. La ventana, con Gemma Nierga. Cadena Ser. A tu lado me siento seguro. En la ventana, 4 de la tarde, 18 minutos, 3.18 en Canarias. Estamos con Paco Lobatón, con Juan Carlos Ortega y estamos con, yo decía Paco, con dos hombres muy importantes dentro del mundo de la televisión, del espectáculo, de la música. Ellos formaron parte de uno de los fenómenos musicales que más me han marcado en mi vida. Es verdad. Uno de los fenómenos musicales más populares de los años 70 y 80, y te lo digo de verdad, Juan Carlos, que más me han marcado en mi vida. Es decir, creo que nunca de otro grupo yo me he aprendido todas las canciones, de arriba a abajo, todas. He intentado cantarlas, representarlas. Hablo de La Trinca, y ellos hace 25 años fundaron la productora Jess Music, de donde salieron éxitos como Operación Triunfo. Oíamos ahora una de las canciones Mi Música Eres Tú. Crónicas Marcianas, de Ortega, del que tú formas parte. ¿Aún te acuerdas de la primera vez que alguien pensó cómo se llamaría el programa? Yo recuerdo el momento en el que José María estaba en la puerta de Jess Music por fuera, y Sarda se acerca a José María. José María, José María Mainat, y Toni Cruz, que lo he dicho antes, pero buenas tardes ya, oficialmente. Que como no es televisión hay que irlo diciendo. Exacto, hay que irlo diciendo. Y recuerdo perfectamente, pero de una manera súper nítida, cuando Sarda le dijo a José María Mainat, Crónicas Marcianas como título, ¿lo hemos pensado qué te parece? Y tú dijiste, ¡oh, muy bien! Muy bien, muy bien, muy bien. O sea, ¿ese momento, tú lo recuerdas? Yo sí, porque yo pensé, además, cuando haces un programa, el título está bien que te sugiera un espacio. Y cuando hacíamos Crónicas Marcianas, me contó más cosas. Me dijo, y lo haremos desde Marte. Sí, sí, sí. Ya tenemos el decorado, el argumento, la historia, ¿qué es? Uno, hablaremos, no, estaremos en Marte, y habrá unos marcianos que retransmitirán la actualidad de la Tierra. Luego esto no se hizo mucho tiempo, pero bueno, para... En medio año, un año, sí. Es verdad, esa idea se perdió, ¿no? Sí, pero desde Marte. Las ideas así como muy cerradas acaban pronto, se empieza así haciéndolo a saco, y luego se diluye, y bueno, pero se diluye para bien. Pero sirvió para empezar, para darle un sentido, un look, un ambiente. Bueno, pues, operación triunfo, Crónicas Marcianas, mira quién baila la parodia nacional, Lluvia de Estrellas, da igual, iremos dando títulos a lo largo de la conversación. Pero ellos, Paco, han estado un año... Me dejas que salude, Paco, que hace como 15 años o 18 que no. Es verdad, Paco, encantado de estar contigo. Igualmente, igualmente. Me encantaría estar ahí haciendo, pues, la tertulia, pero en plan, corro, con vosotros, de cerca. Espléndido verte aquí. Muy bien, encantado. Oírte, vale. Ellos han estado durante un año, Paco, han disfrutado de un año sabático, y ahora estos dos hombres lanzan un nuevo reto llamado Reset Televisión. Hay una curiosidad sobre lo del año sabático, sí. Y es que en alguna de las entrevistas que he podido leer al respecto, se sugiere como que era una imposición del contrato. Y digo, bueno, esto es fantástico, ¿no? Sí, sí, era. Era así, realmente. Que te obligue por contrato. Era una imposición del contrato. Hay dos fórmulas de terminar con una compañía, si estás de acuerdo con ellas o si no estás de acuerdo. Aunque estés de acuerdo con ellas y quieres terminar, pues, hay una forma que se llama good liver o bad liver. De buena manera. De buen rollo. De buen rollo o de mal rollo, ¿vale? Entonces, nosotros terminamos de buen rollo porque dejamos la casa bien preparada para el futuro, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, esto, en parte de contrato, que significa que tienes que estar un año sin trabajar para la competencia. Ajá. En eso consistía el año sabático. O sea, sabático en cuanto a televisión. Vale. Hemos hecho miles de cosas. Le faltaba el paréntesis después. Año sabático y, entre paréntesis, por huevos. De reset televisión, ¿qué va a ser Tony y José María? Bueno, va a ser... Porque lo de reset te da idea como de borrar todo lo hecho hasta ahora y empezar de nuevo. Borrar no quiere decir olvidar ni renegar. O sea, pero sí hay que decir que después de la experiencia y teniendo en cuenta que son otros tiempos y otras cosas, empezar de otra manera. Hacer un reset. Y lo que hemos visto es que el mundo, sobre todo España, hay muchas productoras ya, lo hacen bien y no queremos hacer otra productora como la que ya hicimos, las que existen. Queremos hacer una productora de algo que creo que falta, que es más creatividad. Una productora creativa. Vamos a hacer formatos, a inventar formatos y, ya que sabemos hacerlo, a poner en pie formatos, asesorar cómo se debe hacer el primer programa de un formato y después... Dejarlos volar luego, digamos, ¿no? Sí, después ya nos vamos a casa y que... Dejarlos volar, pero si no sabréis, José María. ¿Cómo es dejar volar una idea? No, dejar volar no, dejar que una gente... Si sois unas personas que estáis allí encima de los proyectos, lo mimáis todo como unos cadres... La cometa la dejas volar, pero tienes el hilo que vas aguantando. Sí, no, se trata de que haya gente buena, responsable y profesional que vaya luego reproduciendo este formato hasta el infinito. Es una idea como de incubadora, ¿no? Sí, bueno, sí, lo llamamos un hub creativo porque la palabra hub queda bien, ¿no? Y en eso estamos, en crear formatos. Hay algunos que recuperamos de nuestro historial, de los que hemos hecho mientras estábamos en la anterior etapa, y como una docena de formatos de reciente cuño y estamos, pues en este momento, terminando este catálogo. Tenemos contactos con distribuidores internacionales y ahí vemos los mercados, ahí visitaremos las cadenas e intentaremos que alguno de ellos sea un bombazo. ¿Y ves lo que funciona? ¿Os llama una tele y os dice, oye, necesito un programa de esas características, inventad algo? Bueno, o puedes hablar de eso. Oye, que tengo un programa, a ver si te va bien. O vosotros, yo estaba en plan optimista, yo os llovía en todas las cadenas, pero es así, funciona de esta manera, ¿no? Más o menos, sí, sí. Vale. Oye, pues yo creo que es una idea que está muy bien, ¿no? Bueno, pero tenéis que aclarar, muy importante, Toni, Josep María, esto que habéis dicho de que el mercado internacional está cambiando. Lo habéis dicho en relación con el MIP y el NAPI, y que los creativos que intercambiaban ideas y programas van a dar paso a un ejército de ejecutivos y de financieros solamente. Bueno, yo me acuerdo de cuando empezó el NAPI y cuando empezó el MIP, hace 20 años o 15 años, que era cuando te encontrabas gente como, bueno, como nosotros o como mucha gente que tenía una pequeña productora, creaba sus programas, se encontraba ahí, compartía, cambiaba producto, intercambiaba todo eso, y era muy interesante realmente, se hacían jornadas de 4 y 5 días ahí. Pero eso es definitivamente pasado. Sí, ha pasado absolutamente. En el último MIP que estuvimos este año, pues era absolutamente todo, bueno, gente, había muchos financieros, había lleno de secretarios y secretarias vendiendo cosas, gente de ventas, pero la parte de creatividad que había en el MIP y en el NAPI ha dejado de existir. Y esto hay aparte con los franceses, que ya sabes cómo son, que te pegan unas clavadas en los hoteles cuando vas ahí, que tienes que estar 5 o 6 días pagándoles aunque estés 2, y bueno, y los hoteles, restaurantes, en mesas de aquellas de 40 centímetros donde meten 4 personas, es un poco agobiante, ¿no? Y todo eso hace un cúmulo de cosas que la gente empiece a estar un poco hasta las narices. Habrá que reinventar cans, realmente. Sí. Oye, vuelvo al año sabático porque me he quedado un poco con las ganas de saber qué habéis hecho durante todo este año. Cosas, cosas. ¿Habéis conseguido descansar? No, no hemos descansado casi nada. Bueno, un poco, un poco, un poco, un poco. No. Nos fuimos en barco un parco. Bueno, cada uno en su camarote. Sí, no. No, no, no. Pero el mismo barco. Con nuestras parejas respectivas. Ya, ya, ya. Pero juntos, vamos, en comanditas. Sí, generalmente sí. Oye, pues, llegados a este punto me interesa conoceros un poquito más. Venga. Es decir, esta amistad viene de tantos años atrás que me gustaría que la recordéis aquí con nosotros. Tony, ¿cómo os hacéis amigos? ¿Cómo os hacéis amigos? Porque tú eres de Girona, tú no eras de allí de Canet. Yo soy de San Pedro de Guicholz y nací en Girona, pero soy de San Pedro de Guicholz. Entonces, mis padres por trabajo y todo eso. De ahí que mi madre siempre contara. Yo a este niño le hacía trenzas cuando era pequeño. ¿Trenzas? ¿Trenzas? ¿Qué trenzas? Parece que tu hermana tenía una peluquería o alguien tenía una peluquería o tu hermana venía a jugar. Mi prima tenía. O tu prima y mi madre siempre que te veía por la tele decía. Yo a este niño de pequeño le hice trenzas. No me acuerdo de eso. Es que eras muy pequeño, Tony. Pero mi madre también era de San Pedro de Guicholz. Pequeño y peludo, ¿no? Pequeño y peludo. Total, que eras de San Feligo. Pero por razones de trabajo, mi padre se fue a Canet. Entonces, nos fuimos a vivir toda la familia Canet. Y yo cogía el tren para ir a estudiar a Brazona. Y la primera vez que lo conocí, yo estaba en el tren que ya se iba. Ya había pip, ya dio el pitito de salida. Y veía a un tío que venía corriendo por el arzén con los zapatos en la mano. Por el andén. Y dormido por el andén. Y aguanté la puerta hasta que subió. Y bueno, me dijo hola, hola, gracias. Y esto es el inicio de una gran amistad. ¿Eso es el inicio? Después hay que decir que le aguanté la puerta muchas veces. Porque siempre llegaba tarde. Bueno, yo tenía la costumbre de cuando voy a pitar el tren a la salida del siguiente pueblo. Entonces me vestía y salía. Sí, siempre tarde. Sí, siempre tarde. Es un problema que tengo. ¿Sigue siendo ese, Josep María? ¿Sigue siendo de los de llegar en el último minuto? Hoy he llegado seis minutos tarde. No es mucho, es mucho. Yo creo que si llega seis minutos tarde está bien. La hora es un término que le cuesta definirla y entenderla y practicarla. Bueno, hemos quedado los cuatro. Pues bueno. Pues llegó hay diez y no pasa nada. Bueno, son cuatro y cuarto, hombre. Bueno, en catalán decimos cuartasín. Esto que los humanos lo comprendemos, por ejemplo. Los aviones no entienden, el AVE tampoco. Bueno, el AVE no, pero lo iberian muchas veces. Pero Tony, entonces tú aguantas esa puerta, ese chico sube. Sí. ¿Qué edad teníais? Más o menos. Tres, quince, catorce. Tres, catorce, quince. ¿Y en ese viaje habláis? No, muy poco, porque se sentó y se puso a dormir. Claro, hombre, es que venía recién. Después, a cabo de unos par de días o así, empezamos a hablar con otra gente que ve allí. Y yo toco la guitarra, me gustaría hacer no sé qué. Yo toco la armónica, ¿por qué no hacemos algo? Bueno, pues venga, nos encontramos. Y así nacieron los Blue Cabritos. Era un grupo. Los Blue Cabritos hacíamos música de humor ya, curiosamente. ¿Ya era música así de humor? En ese momento sí. Luego estuvimos muchos años sin hacer música de humor. Pero la primera era de humor. De Blue Cabritos. Sí, era un título, era un broma, evidentemente. Después hicimos música pop, rock. Íbamos a bailes, discotecas, hoteles, campings, a animar al personal. Y al cabo de un tiempo, por una serie de casualidades, en invierno no teníamos mucho trabajo. Y decidimos dedicarnos a hacer la trinca, lo que era la trinca. Porque en verano conocíamos mucha gente que nos cantaba canciones de borrachos, vamos a decirlo claro. Canciones de every body now, ¿no? Sí. Canciones divertidas, canciones cachondas. En sus propios idiomas europeos, traducimos unas cuantas y las primeras canciones de la trinca, pues eran canciones de estas de populares europeas traducidas. ¿Te has tomado la pastilla de memoria hoy? ¿Por qué? ¿No es así exactamente? Porque falta un tema. Cuando no haremos un grupo, íbamos a trabajar a un sitio que hacían barbacoa esta noche. Yo lo hacía resumido. Ah, ya, ya. ¿A qué hora terminamos, Che? A las cinco, tranquilos que tenemos tiempo. Eso es lo divertido. Eso de las canciones extranjeras serían las muy primeras, porque lo de ese video en que Loma ve de la patata, eso es genuinamente vuestro. No, no, sí, sí. Era de inicio, era de inicio. El primer y segundo año, básicamente. En esta barbacoa que trabajábamos de noche, nos dijeron a ver si podíamos hacer alguna cosa por la tarde, que era un sitio donde era una plaza de toros, donde metían a 500 turistas y dejaban torear a los propios turistas. Y les pegaban unas arrancadas con dos cuernos que no veas. Y les daban un diploma de torero, ¿eh? Ellos llegaban a casa por el hotel, borrachos, perdidos, con el pantalón destrozado y con un diploma de torero. De verdad. ¿Y esto dónde ocurría? ¿En qué pueblo? En San Sabría. En San Sabría. Cerca del turismo de Calella. Sí, sí, sí. Y Loret, todo este turismo. Conocemos, conocemos esa zona. ¿Y habéis pensado una vez que hubiera pasado, si no se hubiera producido ese momento del tren que llega a la puerta, que tú llegas tarde? ¿Habéis pensado cómo hubiera sido mi vida si eso no hubiera? Bueno, le hubiera aguantado la puerta la semana próxima. No, pero imagínate que no. Imagínate que tus padres no van a vivir. Ah, bueno, claro. Si yo no hubiera nacido, pues no se hubiera. No, no, pero no lleguemos tan lejos. Uno sin el otro, quiero decir. Pero yo creo que es más casualidad ese momento, como decía Toni, en que haciendo música de baile, vamos a llamar así, o rock, pop y tal, se nos pide que hagamos entretenimiento para unos turistas borrachos. Y tenemos que rompernos el coco a ver qué hacemos. ¿Cómo diverte? En ese momento, cogemos un ancho, una guitarra y tal, empezamos a cantar esas canciones, así, para animar a los borrachos, perdón. Y de ahí realmente sale el resto de la historia. ¿Y salen en catalán esas canciones? No, no, no. Se meten en inglés, en alemán, en holandés. En todos los idiomas. En todos los idiomas. Y hay que decir que primero llegaban y nosotros dábamos la bienvenida con esas canciones. Cantábamos canciones holandés, en inglés, en italiano, en alemán, cuando llegaban. Y además éramos los encargados de hacer la sangría, antes de que llegaran. Y nos dimos cuenta, al cabo de una semana, que el éxito que teníamos era proporcional al nivel de cuantro que le metíamos en la sangría. Cuantro de garrafa. Cuantro de garrafa, claro. Entonces decidieron poner más cuantro para tener más éxito. Bueno, todo esto era el inicio, esos inicios en que La Trinca empieza a tener éxito. La Trinca después fue mucho más que un grupo de música, porque ese sentido del espectáculo que están demostrando que ya tenían los lanzó a la televisión. Primero en TV3, después vino el Tariro Tariro. ¿Me dejáis poner unos anuncios? Venga. Vosotros sois hombres de televisión, ya sabéis que tenemos que poner tres de publicidad, tres minutos de publi y volvemos. Venga. La Ventana, Cadena Ser, con Gemma Nieda. En la Ventana de esta tarde, esta primera hora de radio dedicada a la televisión. Estamos, como siempre, compartiéndola con Juan Carlos Ortega, con Paco Lobatón y esta tarde con Toni Cruz y con Josep María Mainat, con los que no dejamos de hablar, Lobatón. Te lo confieso, durante los anuncios, durante la publicidad. Venga a preguntarle, sobre todo, Ortega, quiere saber muchas cosas de Reset Televisión, porque hablábamos antes, comentábamos que ellos han pasado un año sabático, mes y medio en el Mediterráneo, después ya pensando multitud de ideas y ahora empiezan una nueva etapa. Pero yo vuelvo un poco atrás, Toni y Josep María, cuando hablábamos de esa trinca que nace, que empieza a tener mucho éxito. Llega TV3, después llega Televisión Española, el Tariro Tariro. Y este mediodía, con Ana Puigvoltas, en YouTube hemos buscado vídeos de ese momento y digo, es que son tan genios, Lobatón, que ya, en un momento del Tariro Tariro, en realidad, lo que se está gestando allí es Operación Triunfo. Está Joaquín Sabina, ellos hacen de jurado con Sabina, ¿vale? Pero el mismo Sabina también hace de concursante. Y Sabina les canta una canción, oiremos el final de la canción y lo que dice el jurado. Este es Sabina cantando en el escenario y en jurado son ellos tres y el propio Sabina, ¿eh? Que es quien primero hablará. Vale, vale, ya vale, es suficiente. No sé, jefe, tiene algo ese tío. Yo ahí veo producto. Yo casi diría que vuelo a mercado, jefe. Bueno, oiga, ¿la curva de inflexión puede ser importante? Yo no me creo ni una palabra de lo que me dice ni de lo que me dice él. Me parece que es un tío que sale ahí pidiendo perdón por existir, que no se come nada, que no nos vende nada. Bueno, recibieron a Sara Montiel otro día montada en un caballo blanco. Tenía un programa de José María con muy buenas ideas, ambición. Y allí parece que es que se intuye la semilla de Operación Triunfo. Tienes que buscar a Sara Montiel cantando el relicario. Yo lo vi hace poco recientemente, bueno, un año o así, y yo mismo pensé, Dios mío, qué locura. Qué locura, ¿no? El tipo de entrevistas que hacía yo. El día, uno de los días más graves de todos, fue cuando recibimos al alcalde de Madrid. Entonces, desde la Guardia Urbana de Barcelona, vino la Guardia Montada de Gala, de Barcelona, a recibir con los caballos, en todo aquel plató tan grande que teníamos, que era una carpa, al alcalde de Madrid. Y cuando entró el alcalde de Madrid, los caballos empezaron a soltar en el ensayo, ¿eh? No en el directo, empezaron a cagarse por ahí. Porque los caballos, claro, los caballos ya lo saben, si pones un caballo en un plató, lo primero que haces es cagarse y mearse. Sí, sí. Entonces había un pasillo de los caballos, ¿no? Por donde entraba el alcalde, entre los aplausos, y los caballos, a medida que le iba pasando, pues le iban dedicando los honores. Y dijimos, por favor, que vayan haciendo y cuando hagamos la grabación, que tenía. Claro, pero viendo esto, uno piensa, es que las ideas, desde luego, es lo que a vosotros os sobra. Constantemente, ahora José María decía, teníamos ganas de parar para poder pensar, ¿no, José María? Bueno, hay una cosa que hemos hecho estos meses, que hemos dicho con estar preparados, que luego hablaremos si tenemos tiempo, que es un proyecto muy importante, que se llama Experiencia Gaudí, que se va a estrenar el mes que viene, aquí, cerca del Parque Güell, que es un espacio temático, tecnológico, sobre Gaudí, que, bueno, luego, si tenemos tiempo, lo hablamos. No, no, cuéntalo, ¿eh?, si quieres. Bueno, ya casi lo he contado. Sí, cuéntalo. No les dejes ahora sí con la cosa. Bueno, porque ya me estaba hablando de la trinca. No, no, pero da igual, da igual, dime, dime. Bueno, pues, pensando y pensando, nosotros somos audiovisuales, ¿no? Entonces, pensamos, viendo aquel espacio que está cerca de The Jazz Music, como pasaban miles de turistas por delante cada día, pensamos en hacer una especie de museo Gaudí, pero usando la mejor tecnología actual, con muros interactivos ahí, con toda la historia de Gaudí, con un audiovisual dentro de cuatro dimensiones, con estereoscópico, con sillas que se mueven y viajamos al mundo mágico de la inspiración de Gaudí. Es una experiencia de media hora que puedo recomendar a todos los visitantes que estén en los barceloneses por descontado. O sea, que los visitantes que vayan hacia el Park Güell se van a encontrar por el camino este audiovisual. Ya funciona. Es que voy a contarlo, Batón, para los que no conozcan la zona de la que hablamos, que Jazz Music, la sede de Jazz Music, está al lado mismo del Parque Güell de Barcelona. Jazz Music era la productora de ellos, donde ya no están, porque como hemos contado antes, ellos ya dejaron Endemol, dejaron todos sus puestos directivos en Endemol, y ahora están en otra historia, en Reset Televisión, después de años de mucho éxito. Porque bueno, yo citaba ahora este tariro, tariro, pero madre mía, todo lo que vino después, Toni. Fíjate, iba a decir algo, Gemma, y es que estoy dándole vueltas a cómo expresarlo para que no parezcan esto unos juegos florales. No, pero hay que decirlo, es que al final hay que decirlo, yo no soy de muchos adjetivos, pero lo que tengo que decir no es adjetivar, sino sustantivar. Y Toni Cruz y Maynat, Josep María, componen no solo un dúo que hizo la trinca y que hizo muchas cosas divertidas en su tiempo más joven, sino que en la industria audiovisual han creado industria. Es decir, yo creo que en ellos se da una combinación rara de talento creativo y de capacidad de gestión como para poner en marcha un montón de formatos, pero poner en marcha una gran, gran industria. Yo no sé si en algún momento, Toni, Josep María, habéis calculado cuántos empleos, ahora que estamos en plena crisis, habéis podido llegar a generar con vuestra actividad. ¿Lo habéis calculado? Bueno, yo sé que en algún momento determinado en Jazz Music, al final de mes había más de mil nóminas, pero claro, eso no era siempre así. Cuando los platos funcionaban a tope, sí que había mil cien y pico de personas. Y estamos hablando de cuántos años de recorrido. Pues durante 18 años. Bueno, pues es que esto es muy importante y esto no es una adjetivación, esto es sustantivo, es un dato objetivo. Yo creo que eso es sustancial. De modo que la otra consideración, y me callo a continuación, es, vosotros que habéis tenido la inteligencia de reinventar vuestros propios formatos y de hacerlos renacer como si fueran absolutamente nuevos, ahora con lo de Reset, esto es ya la vuelta de tuerca hacia dónde vais de verdad. Bueno, pero vamos a la parte contraria de las mil nóminas. A ver, a ver. Vamos hacia otra zona. O sea, no queréis repetir Jazz Music ahora con Reset Televisión. Vamos a intentar crear riqueza y crear sitios de trabajo, evidentemente, pero de otra manera. Por ejemplo, tenemos colaboradores tanto en Miami como en Londres y ahí trataremos de expandir nuestros formatos por todo el mundo. Pero veis a seguir en la línea de grandes formatos de entretenimiento musical. Sí, sí, sí. O sea, con una componente musical. Bueno, no hace falta que sea musical, nosotros hemos hecho todo tipo de entretenimiento. Sí, es sabido, pero lo musical es... No te rías que es peor, fue de los primeros encargos, ¿no? Fue el primero. El primero. El primero en el que nosotros no estábamos delante. Tuvimos encargos anteriores de cosas... Vale, o sea, no te rías que es peor, es el primero en el que no vais la cara, sino que son otros los que... Fue un gran éxito, cinco años de éxito y unas críticas. Es el programa que ha tenido las peores críticas y las más... Pero miles, cientos de miles de páginas, pero metiéndose con nuestra familia, con nuestros padres, con nuestras madres, todo era un horroroso, era un horror. En un momento determinado yo quise publicar un libro que dijese cómo leer una crítica y no morir en el intento y que no te afecte a base de leer las críticas. Eran muy malas las críticas. Pero eran de un insulto que era... Pero ahora da risa, ahora si las lees dan... Es divertido verlo, porque es como... Sí, pero ¿qué criticaban? Porque en realidad el No te rías que es peor era... Era un programa de humor. Era divertido, claro. Es que nos preguntaron por un programa de chistes. Entonces nosotros hicimos un programa de chistes. Claro. Y no había censura, porque censura en aquel tiempo ya había pasado. Entonces venían los cómicos y decíamos tú que vas a contarte, que vas a contarte, y lo contaban. Y contaban chistes. Y ya está, y era eso. Pero eran cada vez más salvajes. Y uno contaba unos salvajes y el otro quería sobreponerle. Y llegó un momento en que aquello se fue de madre, ¿no? Bueno, fue retirado por una queja en el Parlamento. Sí, sí, sí. Poca coña, poca coña. Pero acabó de cinco años de éxito, ¿eh? O sea, pero después, después de cinco años de éxito, lo quitaron y al cabo de tres semanas lo volvieron a poner. ¿Por qué les bajó la audiencia? Y repitieron desde el principio. Repitieron casi 200 programas enlatados que tenían. Sí. Porque funcionaba muy bien. Pero el reto de días que es peor participaba ya un jovencísimo, Santiago Segura. Sí, sí, concursante. Empezó ahí de concursante. Sí, sí, sí. Concursó ahí, sí, sí. Ahí se descubrió a un presentador que no había hecho mil programas. Bueno, yo creo que Santiago Segura ha venido a todos los programas que hemos hecho de concursos. Sí, al principio vino. No te rías, vino al Sinvergüenza, vino al Amor a Primera Vista, cuando hacíamos en Madrid, me parece, o en Andalucía. Ya todos los concursos se presentó. Y la moraleja debería ser, no prohíbas, que es peor. Claro. Otro era la Parodia Nacional, fue un gran concurso también, con muchísimo éxito. ¿Buenas críticas tuvo ese? Sí, ese bastante, y tuvo premios internacionales, y esto estuvo bien. Ese es el... no, tenemos dos, pero una de las rosas de Montré que tenemos de oro es una... Es la Parodia Nacional. Es la Parodia Nacional. ¿Y la otra? La otra es Crónicas Marcianas. ¿Os sorprendió el triunfo de Operación Triunfo? Bastante. Bueno, nos sorprendió la magnitud del triunfo. Eso es, sí, 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 no, nos sorprendió a nosotros y a toda España, o sea, fue una locura. De repente el país se volvió loco con eso, o sea, creo que la gente no lo puede recordar la magnitud que tuvo eso. Era incontrolable, absolutamente, no, 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 se te iba de las manos por todos lados. Hace unas semanas estuvo Tinet Rubira, aquí en este programa, actual director de Yes Music, y lo contaba, decía que era un triunfo, un éxito que os sobrepasó a todos, ¿no? Sí, sí. El programa además sigue emitiéndose en Perú, en Rusia, en Sudáfrica. En Perú está barriendo también, y en Rusia, y en Sudáfrica también. En este momento, pero se ha hecho en toda Europa y en todo el mundo. Se ha hecho en 70 países. Oye, y este tanto en vuestro, ¿cómo funciona? Y yo os hago una cosa, Gemma, quería saber si le han respetado la patente, porque el mercado internacional es un poquito canalla, y hay algunos países en los que toman un formato, le cambian el nombre y adelante, ¿no? Sí. Esto lo han hecho incluso en este país, ¿no? O sea, incluso se hace aquí. Sí, aquí también se ha hecho. El programa de la Operación Triunfo de, yo qué sé, de la Copla, de no sé qué. Sí, sí. Pero bueno, pero a margen de eso... Y no pagan derechos. No, no, pues representa que es un formato nuevo, pero... Generalmente, internacionalmente, los países serios se respetan bastante. Sí, sí. Sí que se nos repetía en México, fuimos a dirigir a Operación Triunfo en México, y había una cadena pequeñita que había hecho, también, la academia se llamaba, le pusieron por título a la academia, lo había registrado, y empezaba dos semanas antes que nosotros. Y entonces, ahí en México, incluso esta cadena nos demandó a nosotros por copiarles. Cuando llevábamos tres años haciendo el presente, y un punto de todo el mundo. ¿Y ganaron o no? Bueno, no ganaron, pero no ganamos nosotros tampoco. Les dejaron seguir haciendo programa, porque en México es un poco problemático ser los derechos. Oye, de los dos, os preguntaba cómo funciona el tándem. Quiero decir, por ejemplo, ¿quién negocia mejor de los dos? Tony. Tony. No, no, Tony también. O sea, yo creo que, aunque lo hacemos todos, yo también negocio bastante bien. No, pero estoy seguro que uno... Un poco, un poco. Uno tiene una parte más fuerte que el otro, uno... En Yes Music, él era el presidente de la compañía, y llevaba la empresa. Porque nadie quería serlo, entonces tuve que serlo yo. Él llevaba más la empresa, y él llevaba más la parte creativa. Bueno, los dos creamos, pero organizaba más la parte creativa. O sea, que negocia mejor él. ¿Y quién anima? ¿Quién anima más al otro? Es decir, ¿quién tiene más tendencia...? Él tiene más ganas de trabajar que yo. ¿Más ganas de trabajar? Bueno, no. Más horas. Tiene ganas de trabajar más horas. Yo disfruto más con el trabajo. Juan Carlos, Tony es como el serio, ¿verdad? El puntual. El serio no. No, no, en ese sentido sí, en cuanto a organización parece que sí. Digo, serio por organizado, quizá no lo he expresado bien. Por organizado llega puntual. Pero de repente en el comedor de Yes Music sale un loco con una manguera rociando a toda la gente que está ahí comiendo. Y es Tony Cruz. No se puede contar lo que pasa en los pocos. No, no, evidentemente, no, no, no. Pero yo diría que sí, da la sensación de más organizado y tal. Pero serios no son ninguno de los dos, en el buen sentido, de no ser serios. No lo son en ninguno de los dos. Y el ambiente de Yes Music era impresionante. Era la única empresa donde a una hora de la tarde bajaban fruta. O sea, para los empleados daban una buena fruta. Trabajar en Yes Music era como estar en una gran familia, ¿no? Pero era para que trabajara un par de horas más. No, no, porque se podía conseguir de otra manera. Oye, Mayra Gómez-Kem, que presentó alguno de vuestros formatos, contaba de vosotros que vuestro secreto era sentir respeto por todo el mundo. Desde la señora que estaba barriendo en Yes Music hasta la mayor estrella que tuvierais allí. Sentir respeto por todo el mundo. Era parte del equipo, claro. Probablemente eso es lo que hace que todo el mundo hable bien de vosotros. Siempre hemos trabajado en equipo y nos gusta trabajar en equipo. Y compartirlo con el equipo. Es muy importante. Si no, un programa no funciona. Si tú vas ahí, en plan... Una enorme curiosidad por saber, de todos los formatos que habéis hecho, los más espectaculares y otros menos, ¿cuál es el que más os ha emocionado? ¿En qué momento os ha emocionado un formato determinado? ¿Y por qué? Yo creo que Operación Triunfo tuvo grandes momentos muy emocionantes por la magnitud de lo que sucedía. Es decir, estos 12 chavales que pillamos por ahí y les metimos sin saber ni ellos ni nosotros dónde les metíamos, ¿no? Al cabo de nada, de dos meses, llenaron dos Bernabéus. O sea, llenos. Eran las personas más famosas de España de repente. Pero no, pero más que famoso. Porque famoso es una cosa. Pero nosotros delante de Yes Music teníamos, sin exagerar, 200 personas esperando a ver quién entraba y salía de Yes Music. A ver si, por casualidad, uno de ellos, y era uno de ellos, que puede ser que en días no pasase. Y yo he llegado a bajar de un coche y todos corrieron a mirar y decir uno, no, no, no es nadie, no es nadie. No, esto es cierto. José María, pero si yo creo que en mi vida he ido a un programa de televisión de público y fui, pedí por favor una entrada para ir a Operación Triunfo. José María, me la he dado a Toni Crudo, lo tengo que confesar. ¿Y te la dimos o no? Claro. Me la diste y fui tan feliz esa noche. Fui a ver Operación Triunfo en directo. Porque como me lo tragaba cada semana, quería ver qué ocurría y cuál era la magia de ese programa. Y me has pasado una cosa que no ha pasado nunca más. Cuando se hacía Operación Triunfo, no solamente Televisión Española, que es quien lo emitía, sino todas las cadenas, se pasaban todo el día hablando de Operación Triunfo. Y la radio y todo eso. No, no, pero las cadenas de la competencia. Es decir, Televisión empezaba a la mañana explicando qué había pasado en Operación Triunfo. Antena 3 empezaba toda la mañana diciendo, ¿quién me han oído? ¿Quién fue nominado? Y luego los que iban saliendo iban pasando ahí haciendo entrevistas y homenajes. O sea, fue un programa masivo. No sé si el día final de Operación Triunfo tú estabas en Crónicas Marcianas, que era otra cadena. Sí, 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 claro, era otra cadena, es cierto. Porque teníamos los platós al lado unos de otros, había que pasar de Crónicas Marcianas, tenías que pasar para irte a Operación Triunfo y al revés. Entonces, cuando ganó Rosa y los metimos en un autobús protegidos por la policía y todo eso, para meterles hacia la academia de nuevo, porque si eran un poco tranquilos, en Crónicas Marcianas, sin avisar ni nadie, cortaron la calle, pusieron unas vallas donde el autobús entraba dentro de Crónicas Marcianas. Y el chofer se fue despistando y entre que uno, Sardá, salió fuera para que lo conociera el chofer, dije tú, capa allá, capa allá, capa allá, vete para allá, vete para allá, le iba diciendo. Y el autobús entró y nosotros estábamos en televisión. ¿Española? En televisión española, con el director de televisión española, que era arriba en estos momentos, viendo cómo saliendo de televisión española del autobús que se iba a la academia, se dirigía y entraba en otra cadena, en Telecinco. Y nosotros mirando al director diciéndole, esto es televisión pura. Esto es la tele. Y el tío, y pobre, nos estaba mirando de una manera diciendo, cabrones, ¿qué coño está ahí? Seguro que está preparado, pues no lo estaba. Bueno, entonces pudimos contactar con el autobús, porque ahí teníamos gente dentro, y dijimos, ni por un momento se os ocurra abrir las puertas. Entonces no se abrieron las puertas, se ahogaron solo, el chofer puso la marcha atrás como pudo y se fue. Porque solo faltaba que hubieran bajado y se hubieran hecho una entrevista. Claro, porque entonces ya se estaban metiendo en otra cadena, en otro programa. O sea, que lo batón, eso responde a tu pregunta, el momento emocionante de operación triunfa. No solo emocionante. Una cosa que se llamaba el chat a continuación, es decir, tenían que seguir a la cadena. Sí, sí, sí. Además era buenísimo porque veías, seguías por Televisión Española y veías que entraban en Córnicas Martínez. Alguien te lo que hizo, voy a cambiar otra vez para ver qué pasaba. No solo emocionante, sino que es transponer el espacio-tiempo, es demasiado. Exacto. Eso no ha pasado nunca más. Paco decía antes, secretos de éxito, de por qué y tal. Hay una cosa que es cierta, y es una capacidad extraña, que tienen estos dos señores para saber qué es lo que gusta a la gente. Que puede parecer algo fácil, pero yo creo que es imposible saberlo. Uno puede saber más o menos lo que le gusta a él o a su entorno, pero esta empatía, ¿cómo se puede tener esa empatía? No te creas, la cagamos igual que todos los dos. Es cuestión de sensibilidad o de sensores. Es un problema del porcentaje de fallos, digamos. Ya, pero tenéis menos, tenéis menos fallos. Pero es muy difícil saber lo que va en cada momento. A veces, por el tiempo, por el momento en que lo pones, la hora, el horario, el mes que es, y todo eso, a veces te equivocas. Tenéis sensores marcianos. Te equivocas. Bueno, pues toda esta historia empezó en un... Otro día que tengas un minuto más, hablaremos del mejor programa que yo me he divertido más haciendo, que no lo hemos nombrado, que es Hotel Glam. Hotel Glam. Ah, sí, me acuerdo. Hotel Glam. El único programa que no tenía ni un minuto de quiebra. Y además que fue retirado de pantalla por petición expresa del presidente del gobierno, que tiene narices... ¿Que entonces era? Aznar, sí. ¿Ha sido? No os recordáis a vosotros, a yo, a la Maracal y a otra chica, diciéndole a la cámara, señora Aznar, si somos buena gente, no somos basuros nosotros. No sé qué les pasa. Uno al fútbol, los dos toros, el otro... Bueno. Bueno, en la ventana esta tarde hemos compartido esta hora con Toni Cruz, con Jure María Mainat. Oye, Lobatón, te voy a pedir si te puedes quedar un ratito más, porque después de las noticias saludaremos a Pastora Soler. Fantástico. A nuestra candidata a Eurovisión, ¿eh? Pues aquí estaría bien firme. Venga, pues quédate con nosotros, Toni, muchísimas gracias. Gracias, Jure María. Adiós. Paco, un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Adiós. Un abrazo. La ventana. Cadena Ser.